¡Tenemos que seguir demandando en Minnesota! ¡No queremos que hayas racistas en Minnesota! ¡Demócratas y republicanos le decimos! ¡Lucharemos siempre cuando nos violen nuestros derechos! ¡Estaremos presentes en cada lucha para exigir nuestros derechos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Si estamos unidos, sí se puede compañeros! ¡Si nos organizamos, sí se puede! ¡Si luchamos juntos, sí se puede! Si se puede! Yes, we can, brothers and sisters. This is the only way that we can defeat all these racist laws that are against the immigrant community. Let's unite, brothers and sisters. ¡Unémonos hermanos y hermanas! ¡Let's keep fighting together! ¡Let's keep taking the streets together! ¡Tomémonos la calle juntos hermanos y hermanas! ¡Esta es la forma que podemos vencer! ¡Y aquí le mandamos un mensaje a Arizona que estamos con ellos! ¿Quiénes están con nosotros? Los de Arizona siguen luchando y debemos de seguir luchando a la par de ellos ¡Démosle un sí se puede a nuestros hermanos en Arizona! ¿Se puede? ¡Sí! ¿Se puede? ¡Sí! A todo el país le decimos, tomémonos las calles ¡Porque esta ley se le ganará! ¡Todos unidos ganaremos esta victoria! ¡Hermanos de todo el país! ¡No estamos solos! ¡Hermanos latinoamericanos y hermanas! ¡No estamos solos!